gobierno implementará 50 mercados temporales en todo el país con el fin de asegurar el abastecimiento de productos de primera necesidad el poder ejecutivo dispone la implementación de 50 mercados temporales en todo el país con la implementación de estos mercados se busca asegurar las condiciones sanitarias así como mantener los protocolos e indicaciones para abastecer a la población que se beneficiaría con estos en medio de la pandemia de kovic 19 el decreto de urgencia número 73 2020 ya publicado en el diario el peruano estipula la autorización de una transferencia de 6 millones de soles para el financiamiento de estos mercados temporales josé salardi viceministro de mipe e industria mencionó que estos mercados estarán situados en 22 departamentos del país sin embargo se centrarán en las regiones con mayor incidencia de contagio como lima lambayeque la libertad loreto y piura son casi 4 mil comerciantes que serán parte de estos mercados temporales quienes tendrán alrededor de 100 mil atenciones al día en lugares adaptados para desconcentrar la afluencia en los mercados de abastos esta propuesta comprende la dotación de mobiliario equipamiento básico kits de desinfección y la sensibilización para un correcto funcionamiento de los mercados temporales considerando todas las normas sanitarias la razón de centrar estos mercados en las zonas con mayor número de casos es debido a que se considera el tamaño de la población de esta manera al implementar estos mercados se dispersaría la aglomeración que ya se generaba en los mercados locales